El Parque del Goleto está siendo sometido a unos trabajos que vendrán a mejorar esta espectacular zona verde de nuestro término municipal. Como informa la Edil del Área de Agricultura, Noelia Muñoz, a través del PFA, Antiguo PER, se está construyendo unos aseos y almacén a la entrada de esta bonita zona verde mediante 31 trabajadores, de los que cuatro son oficiales y el resto peones, en una actuación que se iniciaba el pasado 23 de octubre y se prevé finalizada para el próximo 20 de enero. La propia Edil junto al técnico de esta área ha visitado esta zona para seguir de cerca el proyecto de almacén y aseos del Parque del Goleto. Pues estamos aquí en el Parque del Goleto con el plan de PFA, que es la ayuda a la agricultura, y estamos realizando unos aseos y unos almacenes. La verdad que estamos trabajando en este parque porque es súper bonito y le hacía falta unos aseos para cuando viene la familia a pasar el día. La verdad que la agricultura sabemos todo que está un poco difícil y complicada y el PFA, que es el Antiguo PER, pues lo que se trata es eso de ayudar a las personas con régimen agrario, que ahora mismo estaban desempleadas y ahora tienen su empleo. Empezamos el lunes pasado y hasta finales de enero seguiremos trabajando. Estas personas dedicadas al sector agrícola tendrán la ocasión de trabajar a través del programa de fomento del empleo agrario y en este proyecto que cuenta con un presupuesto de 74.000 euros y que una vez finalizado podrá ser disfrutado por todos los vecinos.